En la siguiente nota le brindamos detalles de la carrera en especialización en ortodoncia que está próxima a iniciarse. Bueno, la carrera de especialización en ortodoncia está diagramada en dos áreas, un área específica y un área no específica. El área específica tiene contenidos relacionados con ortodoncia y con disciplinas afines, mientras que el área no específica tiene materias tales, asignaturas tales como búsqueda de la información científica, inglés técnico, es decir, todas aquellas áreas que complementan a la formación de un especialista. Con respecto al área que más nos interesa, que sería el área de ortodoncia, tenemos temas como, vamos a llevar a cabo, ¿no es cierto?, aparatología funcional y aparatología fija. Se van a instalar en los chicos, ¿no es cierto?, dependiendo de la edad. Las técnicas que vamos a aplicar en la parte de aparatología fija van a ser la técnica de Roth, la técnica de Daimon, vamos a colocar microimplantes, vamos a ya avanzar a la carrera y una vez que el cursante esté afianzado sus conocimientos, vamos a instalar aparatología lingual. Es decir, con esto pretendemos estar con las últimas técnicas que posee nuestra especialidad. Notiremos a los profesionales hablando de quiénes serán los dictantes de la carrera. Bueno, los dictantes en la parte teórica de la carrera van a ser profesionales del medios y de otras universidades. Y cabe aclarar que a los que voy a nombrar son ya dictantes estables de la carrera, que son, por ejemplo, en el área de biomecánica va a venir el doctor Cometti, en el área de interceptiva va a venir la doctora Sciola de la Universidad Nacional de Rosario, en el área de ortodoncia en adulto va a venir la doctora Harfin, también en la aparatología lingual va a venir el doctor El Goyen, en la ATM, tenemos un módulo de ATM, va a venir la doctora Sara Fideotim, es decir, son todos profesionales muy reconocidos, no solo de corriente, sino de la Argentina y del mundo. Duración de la carrera. La carrera dura 36 meses, con 2.500 horas de cursado, y eso también quería aclarar que esas 2.500 horas las vamos a hacer todas acá dentro de la institución. La institución nos brinda muchas cosas, como por ejemplo, laboratorio, donde van a realizarse los modelos, donde van a hacerse los montajes en articulador, nos brinda el laboratorio multimedia, lo cual nos va a permitir realizar las fotos de los pacientes, la del inicio, y bueno, es decir, también tenemos servicios de radiología, donde se hacen las radiografías panorámicas y las teleradiografías, es decir, ya estamos bien organizados y bien programados. Para mayores informes e inscripción, los interesados, ¿dónde deberán dirigirse? Deberán dirigirse al posgrado y queremos que nos gustaría contar con todos nuestros graduados, es decir, están abiertas las puertas de la institución para todo aquel que esté interesado.